Sí, efectivamente en la víspera de la fecha se toma conocimiento de un hecho delictivo en el barrio Ángel de la Guarda, más precisamente en el supermercado que gira bajo el rubro de supermercado Los Dos Hermanos, situado sobre la ruta 11, kilómetro 1008, en el cual habría una persona herida de arma de fuego. Constituido el personal policial, verifica estos hechos que son reales y toma conocimiento que dos masculinos habían efectuado un disparo de arma de fuego quien en este momento está siendo asistido en el quirófano del Hospital Perrando. Se realizó un operativo cerrojo, se logró detener a dos personas de sexo masculino quienes habían refugiado en un domicilio y aguardando, por supuesto, que venga algún mediador para poder salir. Se hizo uso de la fuerza pública en la medida necesaria, se contó con la colaboración del personal del Cuerpo de Operaciones Especiales y se logró que estas personas salieran del domicilio sin oponer resistencia. No, yo había entrado y me asaltaron nomás y después ya no he visto más nada. ¿La cara de cubiertas? No, 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 con un pañuelo. Yo era el que me agarró porque tenía pañuelo, pero al otro ya no le he visto más, porque ya me tiró allá en el suelo, ya no he visto más. ¿Sabés que eran dos? Uno tenía un cable para ese ojero, un hierro, un cable, no sé qué tenían. De otro sí tenía pistola. ¿Lo apuraron y te pusieron boca abajo? Sí, boca abajo acá en el piso. ¿Qué te sacaron? Mi celular y mi bilatera. Y entraron dos y nos robaron. Nos sacaron todo, todo a tres y a mí. ¿Te sorprendió el nivel de violencia? Sí, se ve que estaba drogado, no sé lo que pasó, no sé. ¿Ocurrieron cosas parecidas por acá? Ocurrió sí acá a media cuadra. ¿Te sorprendió que gatillaran justamente acá? Sí, sí, sí. A mí me tenían apuntada continuamente. Y le di todo lo que tenía, lo que hice, todo lo que había. Llevaron mi cartera con todos los documentos, todo. ¿Quién estaban acá? ¿Estabas sola? Estaba con un chico. Estaba sola y los chicos estaban jugando ahí, afuera. Y después había dos clientes y el señor que pasó, que también lo entraron adentro. Y lo pusieron boca abajo y le tiró un tiro porque el chico no le quiso dar el celular. Pero ya estaban boca abajo los chicos. O sea, en el piso, directamente ahí. Sí, 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 boca abajo. Le quiso sacar el celular y no quiso y le pegó. Un tiro. Un tiro en el piso. Un tiro en el piso, dado vuelta. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Son gente que son del barrio, gente de afuera? Sí, que están especulando que cuando uno no está o yo estoy sola o vienen a... Y están desesperados. Y otros que están drogados. Por suerte estaba solo, no había chicos. Pero no estaban adentro. Claro, ellos estaban jugando la pelota. Y le apunta, después que viene acá, directamente apuntándome. Yo le grito a los chicos y le digo, Santi, rajá, que se vayan. Y el nene quedó ahí paralizado. Entonces el chiquito le hace y le dice, vamos, salieron a disparar. Pero el chorro le apunta a él y le dice, callate o te mato, le mato a tu mamá. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo.